digital. Unidad 2. Ciudadanía digital en educación para el siglo XXI. Sesión 1. Dimensiones de la ciudadanía digital. Da clic sobre el botón. Identifica. Para iniciar el estudio de esta sesión, te invitamos a observar el siguiente video. La pregunta más difícil. Ciudadanía digital. Da clic sobre el botón de YouTube para reproducir el video. Hola. Voy a hacer unas preguntas para ver cuánto sabe. La primera pregunta dice, ¿quién sabe cuánto duermen las hormigas? Las hormigas no duermen. Eso es correcto. Y a ver, ¿quién sabe cuántos litros de agua tiene el cuerpo humano? 37 litros. ¿Quién sabe a qué velocidad viaja un reloj? A la velocidad de la luz. Bien, muy rápida. Oigan, y además del colegio, ¿de dónde aprenden todas estas cosas? Y ahora la pregunta más difícil. Mamás y papás, ¿se involucran ustedes en los hábitos digitales de sus niños y niñas? Reflexionemos. 1. ¿Qué crees que significa ser ciudadano digital? En tu escuela, ¿has abordado el tema de la ciudadanía digital con tus estudiantes? Si la respuesta es sí, ¿de qué manera lo has hecho? Si la respuesta es no, ¿qué razones te impidieron abordar el tema? Analiza. A continuación, conoceremos más acerca de las dimensiones de la ciudadanía digital. Índice. 1.1. La identidad digital. 1.2. Gestión de la seguridad en línea. 1.3. Ciberacoso o ciberbullying. 1.4. La gestión de la privacidad en entornos digitales. 1.5. Las redes sociales y la huella digital. 1.6. La empatía digital. Da clic sobre cada subtítulo para acceder al contenido. 1.1. La identidad digital. ¿Qué es la identidad digital y qué significa ser un ciudadano digital? Vivimos en dos mundos paralelos, el físico y el digital. En cada mundo se expresa una identidad personal y se ejerce una ciudadanía. Para fomentar la ciudadanía digital. 1.1. La identidad digital. ¿Qué es la identidad digital y qué significa? Para fomentar la ciudadanía digital puedes realizar cuatro pasos. 1. Respétate a ti misma o mismo con orgullo a tu cultura. 2. Celebra las diferencias. 3. Busca similitudes en medio de la diversidad. 4. 4. Nunca toleres el prejuicio y el odio. ¿Cuáles son las ventajas de tener identidad digital congruente, tanto en línea como en persona? Facilita un contacto cada vez más cercano y permanente con las personas que queremos. 5. Permite una comunicación directa, instantánea y supera barreras de tiempo, distancia e idioma. 6. Permite vínculos laborales, profesionales, ampliando nuestra red global de contactos. 7. Permite engancharte a lo que otras personas del mundo hacen, sienten o experimentan. 8. Permite aprender de muchos temas y preguntas que nos formulamos. 8. Amplía círculos de amigos o conocidos a través de las redes sociales. Para fomentar la ciudadanía digital puedes realizar 1.1. La identidad digital. 9. Da clic sobre cada subtítulo para acceder al contenido. 1.2. Gestión de la seguridad en línea. 10. Observa el video Protégete de los engaños en la web. 10. Da clic sobre el botón de YouTube para reproducir el video. 11. La mayoría del contenido que encuentras en la web es bueno y puede ser útil. 11. Pero al igual que en el mundo real, también debes tener cuidado con los engaños ocasionales. 11. En tu vida cotidiana no es buena idea aceptar regalos de extraños. 12. El mismo principio se aplica en internet. 13. Si alguien te ofrece un cupón de descuento, 14. Te pide que hagas una encuesta a cambio de una tableta, 14. O te dice que has ganado un viaje a Kawai, 14. Debes sospechar de su intención. 15. Ingeniería social es el término técnico para referirse al contenido que intenta engañarte para que reveles información personal como tu nombre de usuario y contraseña o el número de tu tarjeta de crédito. 16. Los ataques de ingeniería social pueden ocurrir por el correo electrónico, anuncios o páginas web. 17. Algunos ataques pueden ser bastante fáciles de detectar. 17. ¿Recuerdas el príncipe que quería transferir su fortuna a tu cuenta? 18. Pero otros son sofisticados y muy convincentes. 19. Hablemos de algunas prácticas que puedes incorporar para evitar los engaños en internet. 19. Los engaños más comunes suceden a través del correo electrónico. 20. Los correos de ingeniería social parecen ser de una fuente legítima, pero no lo son. 21. Por ejemplo, pueden hacerse pasar por un baño, decir que tu cuenta ha sido comprometida y pedirte que envíes rápidamente tu contraseña para evitar problemas mayores. 21. Recuerda, nunca envíes información personal por correo electrónico si no estás completamente seguro a quién se le estás enviando. 22. Los atacantes usarán todo tipo de trucos para hacerte creer que la dirección del remitente es legítima, creando direcciones que se parecen a las de las personas o compañías que ya conoces. 23. No respondas directamente el mensaje, a menos que estés seguro de quién es el remitente, y no hagas clic en los enlaces del correo electrónico. 24. En cambio, abre una nueva ventana y escribe el sitio oficial del banco o empresa y busca la dirección de contacto. 25. La ingeniería social también puede suceder cuando visitas una página web. 25. Los estafadores intentan generar un sentido de urgencia y crean sitios web que aparentan ser legítimos. Por eso, al visitar un sitio web, presta mucha atención a la URL, ya que los atacantes suelen crear URLs similares a las de sitios que conoces. 26. Antes de introducir información personal, comprueba la URL para asegurarte que comienza con HTTPS y que está presidida por un ícono de candado cerrado. 27. Otros engaños pueden ocurrir a través de la descarga de software malicioso o no deseado que dañe tu dispositivo y puede robar tu información personal. 28. Un sitio web o un anuncio no tienen la capacidad de detectar si tu equipo está comprometido. 29. Si al navegar por la web ves un mensaje que dice que tu computadora está infectada y recuerda siempre descargar software de fuentes legítimas. 29. Ahora ya sabes qué es ingeniería social y cómo protegerte de posibles engaños en la web. Y recuerda, si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. 30. Da clic sobre cada subtítulo para... 1.3 Ciberacoso. Ciberbullying. Observa el video Cuatro Señales de que tu hijo está haciendo ciberbullying. Da clic sobre el botón de YouTube para reproducir el video. 30. Estas son cuatro señales de que tu hijo podría estar haciendo ciberbullying en línea. 31. Cambios de conducta. Un niño que acosa a otros suele estar en algún tipo de crisis si tu hijo, que usualmente es tranquilo, se vuelve gruñón, agresivo o rebelde. Esto puede tener que ver con algo más profundo que los típicos cambios de humor de preadolescente o adolescente. 32. Malas calificaciones. Si tu hijo deja de hacer los deberes escolares o los hace de forma inconstante, podría ser una señal de angustia interna. Si es necesario, pide ayuda a los maestros u otros familiares. 33. Conducta reservada o evasiva. ¿Tu hijo esconde su teléfono o cierra su laptop cuando está cerca? 34. Es normal que los niños y sobre todo los adolescentes quieran privacidad, pero confía en tu instinto si te parece que exagera o está a la defensiva. 35. Y por último, tiene varias cuentas. Si tu hijo tiene varios perfiles en una sola red social, es posible que esté tratando de ocultar sus actividades. Si te das cuenta de esto, apoya a tu hijo y ayúdalo a resolver sus problemas y luego establece consecuencias que se correspondan a sus acciones. Para más consejos, visítanos en commonsense.org diagonal latino y búscanos en las redes sociales como Common Sense Latino. 35. ¿Qué es el ciberacoso? El ciberacoso es cuando un niño, niña o adolescente es molestado, amenazado, humillado o avergonzado a través del uso de internet por alguien de su misma edad. Aunque generalmente sucede en niños, también puede presentarse entre adultos. 36. Algunas características del ciberacoso son 37. Herir a propósito. La intención es dañar, ello es distinto de bromear, no debe confundirse. 38. Manipular a través del poder. Las y los ciberacosadores quieren sentirse poderosos y muchas veces buscan a alguien que cree más débil, menos popular o que no se puede defender. 39. Reaccionar en cadena, ya que lo más seguro es que se convierta en un mensaje viral que puede ser publicado en internet, donde lo verá mucha gente. 40. Usar la tecnología. Las y los ciberacosadores dañan haciendo uso de internet a través del celular, 40. Mensajes de texto, chat, redes sociales y otros tipos de tecnología. 41. Actores en el ciberacoso. 42. Víctima. Tiene pocos amigos, posee un bajo concepto de sí mismo, dificultades de interacción social. 43. Normalmente ya es víctima de acoso presencial. 44. Agresor. Con necesidad de dominar. Baja tolerancia a la frustración y dificultades para asumir normas. 45. Seguidor. Necesidad de integrarse en grupo. Celebra la conducta del o la agresora y es indiferente ante lo que le sucede a la víctima. Tiene falta de empatía. 45. Espectador. No participa de la agresión y no sigue a la o el agresor, pero tiene miedo a convertirse en víctima. 46. Aunque no le gusta lo que ve, calla y no lo denuncia. 47. Acciones para enfrentar el ciberacoso. 47. Si eres espectador o víctima, no contestes a las provocaciones de una o un posible agresor. 48. Bloquea a quien te está molestando o sientas que te agrede. 49. Guarda evidencias si te acosan para denunciarlo posteriormente. 49. No te sientas culpable de los comentarios de una o un agresor. 50. Piensa que es una trampa en la que quiere que caigas. 50. Si vives con menores en casa, mantén relaciones de confianza y comunicación fluida con ellas y ellos. 51. Pídeles que acudan a ti si se sienten atacados o heridos. 51. Informa o denuncia la situación a las autoridades de tu barrio. 51. Da clic sobre cada subtítulo. 1. 4. Gestión de la privacidad en entornos digitales. ¿Cómo podemos definir la privacidad en entornos digitales? Es la capacidad de controlar la información personal que una o uno proporciona en línea. Datos, dirección, números telefónicos, fotografías, etc. La privacidad, además, es un derecho humano básico reconocido por la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño y en la Ley de Protección de Datos Personales que rigen en Perú. Herramientas y consejos para proteger tu privacidad digital. ¿Qué crees que pasaría? ¿Cuáles serían los posibles ataques que podrías recibir? 1. Perder información personal. 2. Recibir engaños y mensajes spam, correo no deseado o correo basura. 3. Recibir contenido inapropiado. 4. Ser víctima de ciberacoso. Medidas para prevenirlo. 1. Cuida la información que publicas en redes sociales. 2. Piensa dos veces antes de dar clic en enlaces de ofertas gratis que te lleven a descargar archivos o programas que podrían ser maliciosos. 3. Comparte tu correo personal en espacios que sepas que sean seguros. 4. Conoce y configura detalladamente las opciones de privacidad de tus redes sociales. 1. 5. Las redes sociales y la huella digital. ¿Qué es la huella digital? Cada vez que se interactúa o se realiza alguna actividad a través de la web o se hace uso de internet, se está creando y dejando una huella digital. 2. Aún cuando no publiques nada en la red, pero cada vez que alguien te mencione, etiquete o hable de ti, estás dejando una huella digital. 3. Herramientas para proteger tu huella digital. 4. Gestiona las cookies. 5. Busca qué configuraciones para cookies tiene tu navegador y fíjate si tu navegador permite bloquear cookies de terceros. 5. Revisa tu configuración de privacidad. 6. Toma el control de la información, especialmente en los servicios abiertos como redes sociales y blogs. 6. Evitar la exposición es más fácil que la tarea imposible de borrarla una vez que se hace pública. 7. Verifica qué permisos se aplican a las fotografías que subes y considera expresar tus preferencias a través de mecanismos como licencias, creaticomos. 7. Pensa en lo que realmente ocurre cuando compartimos datos. 8. Una vez que compartes algo, ya no podrás descompartirlo. 9. Y una vez que visitas un sitio o creas una cuenta, puede que ya no logres borrar tu huella. 9. Aunque el servicio prometa privacidad, siempre es posible que se produzca una violación involuntaria de dicha privacidad. 10. ¿Estás consciente de las acciones que realizas cuando navegas por la web? 10. Procura siempre detenerte a pensar cómo impactan tus acciones en tu huella digital. 10. La empatía digital. 10. Observa el video, el comercial tailandés que ha conmovido al mundo. 10. Da click sobre el botón de YouTube para reproducir el video. 10. La empatía digital. 10. La empatía digital. 10. La empatía digital. 10. Mi 11. La empatía digital. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.